Ok, video número 223 del curso de FastAPI. En el video anterior aprendimos como retornar contenido HTML desde una operación de ruta. Digamos adelante, le damos este Warning. Un Respond retornado directamente por una función de operación de ruta no será documentado en OpenAPI. Por ejemplo, el Content Time no será documentado y no estará visible en la documentación interactiva automática. Para que tengamos en cuenta. Por supuesto, el Header, Content Type, el código de estado, etc. Vendrá desde el Respond, desde el objeto Respond que retornamos desde el Endpoint. Información adicional. ¿Qué hay aquí? Documento, documentar en OpenAPI y sobreescribir Respond. Veamos a ver de qué se trata esto. Si queremos sobreescribir el Respond desde dentro de la función, pero al mismo tiempo documentar el MediaType en OpenAPI, podemos usar el parámetro RespondClass y retornar un objeto de tipo Respond. El atributo Respond Class será entonces usado solo para documentar la operación de ruta OpenAPI, pero la respuesta será usada tal cual. Listo. Retornar un HTML Respond de forma directa. Por ejemplo, podríamos tener algo como, revisemos este código. Esto retorna HTML. Aquí estamos retornando un objeto HTMLResponse, el Content, es toda esta cadena de HTML. Y el código de estado, 200. Bien. Tan, 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 tan. ¿Qué pasa aquí? Esta no es una operación de ruta. Esta función se invoca desde aquí. El Respond Class, el Respond Class, es HTMLResponse. Ok, leamos esta, esta sección. A ver. En este ejemplo, la función GenerateHTMLResponse, ya genera y retorna un response, en lugar de retornar el HTML como cadena de caracteres. Al retornar el resultado de la llamada de la función GenerateHTMLResponse, estamos ya retornando un response que será sobrescrito, que sobrescribe el comportamiento por defecto de FAST API. O sea, ¿Qué tenemos aquí? Esto retorna un HTMLResponse. Directamente. Ah, ok. O sea que desde otra función retornamos un HTMLResponse y será el resultado para lo que retorna una operación de ruta. Esta función de operación de ruta. Ok, entonces, a ver. Un archivo nuevo. EX03. HTMLResponse. Función. Función.py. ¿Vale? from FAST API, importamos FAST API. Aquí importamos HTMLResponse desde el submódulo response. Creemos un objeto FAST API. Y esta función Generate, Generate, GenerateHTMLResponse. Y básicamente aquí podemos tomar todo, todas estas, estas dos instrucciones que sería la implementación de la función GenerateHTMLResponse. Creemos la operación de ruta. Punto Get. ItemsResponseClub. HTMLResponse. Assign. Dev. Read. Items. Y retornamos lo que devuelve la función GenerateHTMLResponse. HTMLResponse. Haré un commit. Que diga aquí, retornar un objeto HTMLResponse desde una función, digamos normal. Ahí está. Podemos ahora pasar a ejecutar este código. Cerremos aquí. Ahora, UbiCorn EX03. Tres. Dos puntos acá al final, la app Reload. Ejecutamos acá. List. ReadItems. TryItout. Execute. Nos está retornando contenido HTML. O sea que si ejecutamos esta ruta en el servidor, nos da el código. Nos da el renderizado, el contenido HTML. Esta es una página. Control U para ver el código fuente. Y por otro lado, observemos, obtenemos un content type tipo text HTML. Y por defecto ya trae como juego de caracteres UTF-8. Ok, ok. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí. Y en el siguiente video trabajar con respuestas disponibles. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!